hola bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz dibujos vamos a utilizar este foamy de 43 x 28 centímetros por este foamy vamos a pintar el planeta tierra o el mapa mundi donde vamos a colocar las principales rutas marítimas que crearon cuatro de los grandes navegantes más importantes de la historia en estos últimos siglos muy bien voy a utilizar este lapicero kilométrico y empezamos en este lado izquierdo del foamy en la parte de arriba con esto que es alaska vamos dibujando aquí el borde que da hacia el océano pacífico del continente norteamericano vamos bajando y nos conectamos acá abajo con el continente de suramérica vamos dándole forma aquí al borde con algunos detalles de los continentes aunque no muy precisos vamos subiendo acá tenemos centroamérica completamos acá arriba el esquema el diagrama de norteamérica por acá arriba en la parte donde está canadá tenemos estas figuras de esta forma así algunas islas por acá ya bien al norte donde tenemos el océano glacial ártico vamos dibujando aquí estas islas que ya están muy cerca del polo norte ahí tenemos el océano atlántico bien al norte tenemos el océano glacial ártico y acá en el sur tenemos el océano glacial antártico es el que rodea ya lo que es la antártida y el polo sur con varios grupos de islas como ven allí y vamos a dibujar aquí también una isla muy grande y tiene el nombre de Groenlandia muy bien vamos a proyectar aquí las islas de las antillas están rodeando el mar caribe esto es en aquí en la zona de centroamérica y ahora aprovechamos por aquí para determinar miren más o menos enfrente de eeuu que es por aquí vamos a proyectar lo que es la península ibérica que es españa y portugal y con eso miren tomamos la referencia para dibujar desde allí el continente de europa por la parte de arriba acá donde tenemos la península escandinava trazamos esta figura acá arriba por aquí tenemos las islas de gran bretaña en la parte de abajo lo que es el sur de europa aquí tenemos italia la zona donde está grecia cerramos aquí el mar negro y vamos dándole forma al mar mediterráneo que es lo que separa europa de este continente de acá abajo que es áfrica cerramos el continente africano y nos vamos hacia acá con arabia saudita o la península arábica y vamos hacia acá también lo que es la india y vamos dándole forma aquí a la zona de china donde tenemos corea y subimos acá ya parte de lo que es kanchatka y completamos acá el diagrama de asia la parte de arriba donde tenemos siberia ya muy cerca del polo norte y nos vamos acercando acá para terminar con europa algunas islas que van acá en la parte de arriba por aquí unas islas en la parte de grecia en el mar mediterráneo la isla de maghaskar acá en áfrica y nos vamos con las islas de esta zona que es oceanía donde tenemos filipinas e indonesia por aquí está también taiwán bueno acá tenemos el archipiélago de japón también frente a corea y nos vamos hacia abajo con bastantes islas que hay por aquí en esta zona entre oceanía y este esta isla gigante que es la de australia todo esto frente al océano pacífico aquí con australia tenemos tasmania por aquí están las islas de nueva zelanda por aquí dibujemos los grandes lagos algunos lagos que también van en europa vamos a marcarlos aquí también aprovechando que le vamos a dejar ese color azul para marcar estas zonas de los grandes lagos por aquí tenemos el mar caspio en esta zona de acá hay algunos lagos también por aquí en estas partes y con ello vamos terminando ya el esquema ahora voy a aplicar esta pintura de vinilo este es un color más bien es como un color piel y lo voy a utilizar para pintar todos los continentes ya que hemos marcado allí con el lapicero la idea es mucho cuidado con el pincel vamos marcando lo que es la figura de cada continente empezando aquí con este de suramérica y vamos a rellenando todos los continentes y y ojalá en lo posible de no irnos a salir de la línea vamos a hacerlo con mucho cuidado y tenemos la zona donde está méxico más arriba tenemos ya eeuu y canadá muy bien aquí la idea es dejar con ese color azul lo que son los grandes lagos entonces vamos pintando con mucho cuidado dejando esos pequeños espacios y ahora continuamos con estas islas de acá del norte de canadá ok ahora vamos a pintar aquí el continente de áfrica y ahora pintemos europa vámonos yendo hacia el lado de asia no olvidemos por acá pintar todas estas islas y tenemos la península arábica y nos vamos hacia la zona de la india y china vamos completando acá nos acercamos aquí a donde tenemos a corea y el resto del continente de asia ok bajamos acá y vamos hacia las islas de indonesia filipinas papúa nueva guinea y nos acercamos aquí ya a australia y con ello ya tenemos aquí lo que es la parte continental con este color es un color piel y ahora vamos a continuar con lo que va a ser las rutas marítimas y esta es la primera ruta que viene desde españa hacia centroamérica exactamente hacia las islas de las antillas para ello voy a utilizar este rotulador de color rojo esta es la primera ruta que la desarrolló un colón en el año de 1492 ok ahora voy a cambiar de color color verde una ruta que también sale desde la península ibérica y lo vamos a hacer en color verde esta viene hacia abajo hacia suramérica tiene unas paradas aquí en la zona donde tenemos brasil argentina uruguay y viene hacia acá abajo y pasa por aquí y se va hacia el océano pacífico dando esta curva acá muy bien ahí tenemos esa ruta que desarrolló magallanes la vamos a hacer así en color verde miren y como va hacia el otro lado hacia el océano pacífico quiere decir que sale acá miren al otro lado donde tenemos oceanía y completa la ruta pasando cerca de áfrica y de nuevo llega a la península ibérica a la ruta de magallanes en el año de 1519 y lo tenemos la ruta de regreso hasta llegar a españa ok viene otra ruta que baja por aquí y viene hacia acá hacia la parte de la india vamos a hacer en color azul miren viene por aquí muy cerca de la que hicimos anteriormente llega a áfrica hace unas paradas por aquí y esta ruta la hizo da gama en el año de 1498 la tenemos en color azul ahora una ruta que viene desde acá arriba desde gran bretaña pasa por aquí muy cerca de en suramérica miren y hace unas rutas por aquí en el océano pacífico con estas curvas ahí la marcamos con este color negro miren esta es la ruta que hizo cook en el año de 1772 al año 1775 también se va para el océano pacífico y llega acá a este lado donde tenemos nueva zelanda pasa por aquí por muy cerca de australia regresa hacia áfrica y miren acá en la parte de abajo vuelve y sube y llega de nuevo a gran bretaña la ruta de cook 1772 a 1775 y la tenemos en el color negro y ahora tenemos una ruta por acá arriba en el norte que sale más o menos desde por aquí donde tenemos la península escandinava y sube acá la parte de siberia vamos a hacerla en un color azul esta sería la ruta que hizo este navegante de nombre nordenskjord y lo hizo en el año de 1878 al año 1880 y la tenemos la ruta con este color azul la ruta que fue por acá muy cerca del polo norte en la zona de siberia muy bien voy a dibujar aquí unos pequeños barcos al lado de cada ruta vamos a utilizar un color café y luego voy a aplicar un color blanco para lo que son las velas esto ya son los barcos de forma decorativa ya para ir terminando este dibujo pero pues que les haya gustado que sea de utilidad ahí tenemos el diagrama de las principales rutas que desarrollaron los grandes navegantes en la historia de estos últimos siglos lo que fue colón lo que fue magallanes lo que también fue cook y por último nordenskjord miren aquí estoy utilizando el vinilo blanco con un pincel voy dibujando aquí las velas en cada barco y con eso ya le damos una buena decoración a este dibujo que les parece ok ya con este barco vamos terminando espero que les haya gustado no olviden enviarme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.